Dos Mujeres Dos Mujeres Y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo extraño a la otra Las dos son mi vida Dos Mujeres Y un camino a una mejor y un cariño Por Dios bendecida Dos Mujeres y un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios ¿Qué voy a hacer con dos mujeres Y un camino? Mi Dios ¿Qué hago? Si las quiero con toda el alma Que difícil mi destino Me atormenta porque yo a las dos las quiero Están conmigo Que en mi pecho están metidas Y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo extraño a la otra Las dos son mi vida Dos Mujeres y un camino A una mejor y un cariño Por Dios bendecida Dos Mujeres y un camino Dos Mujeres y un camino Dos Mujeres y un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios ¿Qué voy a hacer con dos mujeres Dos Mujeres y un camino? Dos Mujeres y un camino Dos Mujeres y un camino